A las 7 de la mañana del viernes 17 de mayo a Traca en Arrecife, el crucero de lujo Queen Anne en su primer viaje. Varios operarios del Ayuntamiento de Arrecife tapearon en la jornada de ayer las ventanas de este inmueble que lleva mucho tiempo en mal estado. El portavoz del PSOE en Arrecife, Alfredo Mendoza, se pronuncia a favor de mejorar la imagen del paseo de cruceristas en las voces de la mañana. El presidente del Gobierno de Canarias se pregunta por qué los ayuntamientos no aplican una moratoria en el alquiler vacacional si tienen capacidad para hacerlo. Radio Marca Lanzarote 104.5 FM estará presente en directo en los partidos de la playoff que jugarán la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Sur Yaisa este fin de semana. Lanzarote se prepara para la llegada a las 7 de la mañana del viernes 17 de mayo del crucero más lujoso de la naviera británica CUNAR, el Queen Anne. Un buque que en su viaje inaugural llega al puerto de Arrecife en su primera parada en Canarias. Desde su llegada los lanzaroteños podrán acercarse al puerto para admirar esta embarcación con forma de ciudad flotante hasta que parta al puerto de Las Palmas, su siguiente destino. El Queen Anne que volverá a las islas en el mes de noviembre cuenta con una eslora de 323 metros, un peso de 114.000 toneladas y capacidad para 1.225 tripulantes y 3.000 huéspedes. Fuentes cercanas a la naviera confirman a Lanzarotelevisión que en este primer viaje llegarán a Arrecife 2.577 pasajeros, la mayor parte de ellos procedentes de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Por otro lado también afirman que gran parte de los turistas realizarán excursiones para conocer los atractivos de la isla. Estos cruceristas que vienen de distintos países de los cinco continentes están ya disfrutando de las instalaciones de este crucero, que cuenta con distintos servicios como restaurantes, espacios dedicados al cuidado y la belleza, otros de ocio en el interior y al aire libre, una galería con 4.300 obras de arte y piscinas al aire libre y otra bajo un techo de cristal retráctil. Una vez más, Cunar elige la isla de Lanzarote para realizar en ella una de las paradas del viaje inaugural de sus embarcaciones, como ella lo hizo 20 años atrás con el crucero de lujo Queen Mary. Estas imágenes fueron tomadas en la jornada de ayer en la calle Coronel Benz de Arrecife. Varios operarios del ayuntamiento tapiaron las ventanas de este inmueble que lleva mucho tiempo en mal estado y que incluso hace un año sufrió un incendio en su interior provocando una gran humareda. Los bomberos acudieron en ese momento a su extinción y varios meses después se podía ver cómo la basura acumulada y parcialmente calcinada seguía ahí. Por eso, esta actuación se ha llevado a cabo en este inmueble que, por diversos motivos, sigue en una situación de estancamiento en su proceso de remodelación. Precisamente esta acumulación de basuras en el interior de los inmuebles, según los bomberos, son uno de los principales factores para que se produzcan grandes incendios. Una acumulación de basura que muchas veces va de la mano de la ocupación, que precisamente ha proliferado por la ley de vivienda aprobada por el Ejecutivo Nacional en la cual se desprotege al propietario en pro del inquilino. Además, en este vídeo se puede apreciar perfectamente residuos acumulados en la azotea de un inmueble ocupado en el cual se produjo un albergado la pasada semana y un gran incendio hace año y medio, de la misma manera que en esta otra grabación se puede ver el abandono total de parte de los tejados céntricos de la capital. El concejal y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife, Alfredo Mendoza, daba estas declaraciones en la jornada de este jueves 16 de mayo en el programa radiofónico de Lancerot Radio, Las Voces de la Mañana, a favor de que el paseo de los cruceristas en Arrecife muestre una imagen renovada de la zona. Particularmente me parecía una idea yo creo que acertada, ¿no? El hecho de unir todo el entorno del Castillo San José con esa parte a lo mejor de salinas que están más próximas al mar y continuar con una actuación en el paseo de los cruceristas evidentemente es necesaria, porque evidentemente está en un estado lamentable y es la puerta de entrada de Arrecife, la puerta de entrada de Lanzarote para los cruceristas que nos visitan. Mendoza aclaró que estas medidas ya se están empezando a barajar desde el Cabildo. Sé que por parte del patrimonio del Cabildo Insular se estaban haciendo acciones para adquirir parte de esas salinas, la parte quizás más pegada a la costa, que es una cuestión ya también de protección del patrimonio, recuperar, había también un proyecto, existe un proyecto donde se recuperan las salinas con su actividad, una actividad pues un poco, ya no con el efecto de producir sal, pero sí con el efecto de ornamento, ¿no? De crear un espacio pues como podemos ver hoy en día las salinas de Janubio. En cuanto a la poca transparencia de las facturas en el Ayuntamiento Capitalino, Mendoza explica lo siguiente. Viendo como hay fraccionamientos de contratos pequeños, o sea, pues se contrata una lona para recubrir el perímetro, se contrata unas plantas para ornamentar, se contrata una decoración para casetas, se contrata, y se van partiendo esos contratos en contratitos pequeños de 9.000, de 10.000, de 15.000 y tienen un denominador común. Supuestamente decimos que son empresas que evidentemente están aparejadas a una forma de contratar y a una forma de actuar. Por lo tanto no es la primera vez que lo decimos. Y señala que siguen apareciendo nuevas. Y ha aparecido otras facturas como puede ser el caso que denunciamos, que es la carpa, una carpa que se coloca para cubrir la pista de hielo, y lo curioso y lo paradójico es que aún no ha aparecido por ningún lado cuánto nos ha costado la pista de hielo propiamente dicha. Mala noticia, consensuar, corregir lo antes posible y reuniones urgentes son algunas de las expresiones de las reacciones de la patronal turística y del partido en la oposición, el PP que lidera Kiko Aparicio, cuando se conoció la información de que el Consejo del Gobierno del Cabildo se ha visto obligado a rechazar el tercer plan de modernización de tías en base a los informes técnicos que, entre otras cosas, señalan que incumple con la programación de camas hoteleras contempladas en el PIOT. La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, comenta que es una mala noticia y una sorpresa. La pena que estamos en mayo, enero, como digo, se anunció y se presentó por parte del Gobierno de Canarias con la presencia del presidente, el Cabildo de Lanzarote, en el Fondeadero, total disposición a avanzar y a trabajar de manera conjunta. Y lo que sorprende es que pasados cuatro meses, camino ya del quinto mes de mayo de este año, pues nos hayan realizado las reuniones pertinentes de trabajo, pues para ir consensuando diferentes puntos o aspectos en el que el Cabildo y los técnicos pudieran encontrar sus discrepancias. Se va a hacer, es lo que hemos solicitado, sentarnos para ponernos a trabajar. Pérez espera reuniones técnicas y políticas para ver cómo consensuar la aprobación inicial de un plan de mejora de la calidad turística de Puerto del Carmen y que supone una inversión de 400 millones de euros. De discrepancia, entre otros, obviamente, las camas, porque el Ayuntamiento y el equipo redactor y los técnicos del Ayuntamiento también tienen sus informes donde, sin lugar a dudas, no arrojan esos datos que recoge el informe del Cabildo. Así que, total predisposición a trabajar y, sobre todo, a no demorar, como digo, el avance del plan de modernización que debe culminar en la aprobación definitiva por parte del Gobierno de Canarias, pues no más allá de este final de año, principio de año, puesto que está en juego más de 400 millones de inversión. Por su parte, la oposición de Tías, Kiko Paricio, concejal del PP, cree que ese retraso es culpa del alcalde por no hacer las cosas bien. Un revés para el municipio de Tías, un revés para la zona turística de Puerto del Carmen, un grave error y meteduda de pata del Gobierno Municipal de Tías, porque, ante lo acontecido, ralentiza el plan de modernización, la aprobación definitiva de lo que es el plan de modernización. Cuando ha tenido perfectamente lo que es el Gobierno Municipal, tiempo más que suficiente, hablamos ya de un trabajo de más de cuatro años para poder tener todas las bendiciones que el Cabildo Insular de Lanzarote requiere, porque a nadie se le esconde, que ellos conocen perfectamente el pión. Aparicio espera que el Grupo de Gobierno se ponga las pilas porque la modernización de Puerto del Carmen no puede seguir esperando. La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de las Islas Orientales de Canarias, María de la Salud Gil, tiene claro que hay que regular el alquiler vacacional, pero cree que los autores del anteproyecto de ley han desenfocado el tiro a la hora de mezclar la emergencia vacacional con una actividad económica. Se hablaba de regular el uso de la vivienda vacacional, o sea, había una injerencia en las competencias municipales, una injerencia en la ley de arrendamientos urbanos que es de ámbito estatal, y se habla de la emergencia habitacional, cuando aquí está el decreto ley para la emergencia habitacional, o sea, estaban desfocalizando desde nuestro punto de vista el tiro. También considera que la futura ley, que cree necesaria, debe centrarse en la regulación de la actividad económica. Se deben centrar en lo que es competencia de turismo, oiga, vivienda turística, muy bien, vamos a regular la vivienda turística, de lo demás ya se ocupa el decreto ley. Asimismo, Salud Gil desmiente que en Canarias haya gentrificación por la vivienda vacacional. Tiene sentido, pero tampoco tiene sentido basar una ley en unas estadísticas que no son ciertas, cuando se dice que hay 54.000 viviendas vacacionales, cuando en realidad solo el 20% son viviendas, o sea, no hay gentrificación, están concentradas en los municipios turísticos. Por otro lado, la representante empresarial cree que si no se corrige una serie de aspectos de la futura ley, esta puede traer mucha litigiosidad por la inseguridad jurídica que puede crear. Nosotros lo que hemos puesto es el anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional, pero quienes dan las licencias son los ayuntamientos. De esta manera, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, habló de la posibilidad de aplicar una moratoria al alquiler vacacional desde las administraciones municipales, una alternativa que quiere impulsar precisamente Vox en Teguise como punta de lanza en la isla. Y en esta tesitura, Clavijo afirma que los municipios tienen capacidad para desclasificar suelo para este fin. En el año 2017, que se aprobó la ley del suelo, y pasados cinco años los ayuntamientos pueden desclasificar suelo de manera gratuita, es decir, simplemente con informar a los propietarios y llevarlo al pleno, no como la anterior moratoria, que estamos todavía negociando indemnizaciones multimillonarias. El presidente del Ejecutivo Regional confirmó que desde el Gobierno autonómico no se puede intervenir más allá del anteproyecto de ley en el que se está trabajando. Si cualquier ayuntamiento, como el de Madrid, quiere decir que no da licencia, más licencias de alquiler vacacional, está en su perfecto derecho. De lo contrario, hacerlo desde el Gobierno de Canarias sería una inversión de competencia y podría dar lugar a responsabilidades e indemnizaciones. A Clavijo le preguntaron si estaría a favor o en contra de esta actuación y contestó con un ejemplo. Un ejemplo muy simple, porque a lo mejor en los llanos, después de la erupción del volcán, necesitan que haya alquiler vacacional para recuperar cámaras turísticas, pero a lo mejor la Oliva, que es un municipio de Fuerteventura, pues no las necesita. Por el momento, en Lanzarote, más allá de la Declaración de Intenciones de Vox, no se ha planteado oficialmente en ninguno de los siete municipios. SICAR, la empresa de alquiler de coches con mayor satisfacción entre sus clientes. Este es el resultado tras la encuesta sobre viajes realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios de España, la OCU, a casi 7.000 personas. Así lo confirma el responsable de marketing de este grupo dedicado al Rentacar, Javier Martín. En este mes de mayo, la revista OCU saca un artículo, una comparativa bastante fiable, en la que da satisfacción global como Rentacar Nacional a SICAR, con 83 puntos, liderando el sector. Quien aclara que este estudio valora los servicios nacionales entre quienes nos visitan. Es un estudio que realiza OCU en siete países europeos, con turistas, consumidores de productos españoles. Una empresa que continúa trabajando por mejorar el servicio, explica el propietario del grupo Cabrera Medina, Mamerto Cabrera. La renovación de coches se espera, de hecho ya se está renovando, están llegando los coches nuevos, para después, dentro de un mes, ir quitando los coches más viejos. Un reconocimiento de liderazgo que se repite, ya que en 2018, los turistas otorgaron este reconocimiento al trabajo de SICAR a través de la OCU. La calle opina sobre el control del uso de los teléfonos móviles en los menores. Totalmente. Yo la pregunta que le hago al público es la siguiente. Ven a los niños saltando la bomba en la calle, los ven jugando con un trompo, todo eso se ha perdido, desgraciadamente todo eso se ha perdido. Ojalá se recuperara. Por supuesto que como de norma. Sería lo suyo. Los niños están muy adictos al móvil. Pues sí. Pero bueno, yo a mis hijos también les tengo, bueno, prohibido que en la mesa no se sientan. En la mesa no se pone móvil. Nosotros almorzamos y en la mesa no hay móvil. ¿Sabes? Sí, deberían desistir. Mis hijos tienen, ahora no, pues ya tienen 20 años. Pero sí, pero de todas maneras en la hora del almuerzo y cuando estamos en la mesa los móviles no existen. Creo que no deberían estar todo el día con los móviles. La verdad que sí. La verdad que todos, pero todos cedemos, al final todos cedemos. Pero no, se están acostumbrados demasiado al móvil. Demasiado. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca. Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote. 104.5 de la FM. Este fin de semana, tras un curso sobresaliente de los dos representantes lanzaroteños en 3ª División, se abrirán las puertas del playoff para la Unión Deportiva Lanzarote y también para la Unión Suriaiza. Los dos conjuntos afrontarán dos eliminatorias que contarán con un denominador común. Y es que tanto los rojillos como los verdinegros jugarán a domicilio este fin de semana y ambos en Gran Canaria. Radio Marca Lanzarote, 104.5, precisamente estará en directo e in situ en ambos choques para acercarles a través de las ondas todo lo que ocurra en ambos envites. Por partes, el sábado, a partir de las 11 y media de la mañana, la Unión Deportiva Lanzarote se envirá al Panadería Pulido San Mateo. Creo que el equipo está haciendo unos partidos muy buenos. Es un equipo ya muy consolidado. Sabe lo que tiene que hacer. Panadería Pulido San Mateo es un equipo que siempre está en los playoff o siempre lucha por estar en los playoff. Y es cierto que los números o la distancia que tenemos ahora en la liga no se va a ver reflejado en el terreno de juego. Roberto González retransmitirá desde la Vega San Mateo todo lo que ocurra en el encuentro de Ida con la colaboración de Radio Marca, Gran Canaria, y los comentarios de Cristian Santana y Chus Trujillo. Cepal Sob, colaborador de la Unión Deportiva Lanzarote, patrocinará la retransmisión de su equipo. Nosotros queremos apoyar en cierta forma para poder seguir el partido, ya que usted sabe que hay 2.500 personas del día domingo, pues nosotros queremos escuchar el partido y nos sumamos al apoyo. Muy importante el que sea visto por todo el público de Lanzarote. Al día siguiente, es decir, el domingo a las 12 de la mañana, Radio Marca Lanzarote también les contará todo lo que ocurra en el anexo de Gran Canaria en el duolo que medirá al filial de la Unión Deportiva Las Palmas con el Unión Sur Lleiza. Guillermo Ruñola se desplazará hasta el Feudo Amarillo para narrar este encuentro, que en este caso estará patrocinado por el Hotel Princesa Lleiza y Finca de Uva. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina, triple... Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote. 104.5 de la FM. El sector de la construcción y la reforma es un sector técnico y cambiante. Su evolución podría decirse que va en paralelo con la sociedad y la tecnificación... ...que se ha experimentado en la última década. Nosotros en Segriza Lanzarote llevamos más de 30 años al servicio de nuestros clientes... ...intentando traerle de las firmas punteras y de las últimas novedades internacionales... ...ponerlas a disposición aquí en nuestra exposición. Un ejemplo de ellos es los grandes formatos, la cerámica de gran tamaño... ...que tenemos el mayor stock de toda Canarias. Las últimas tendencias y novedades de las ferias internacionales... ...están presentes en las tiendas Segriza, combinando lo más nuevo con los precios al alcance de cualquier bolsillo. Es fácil imaginarse el resultado final en tu hogar, gracias a la gran variedad de exposiciones de que dispone. Además, ahora mismo tenemos un 30% de descuento en todo lo que tenemos en stock. Nosotros en Segriza siempre hemos sido bastante conscientes de lo que supone vivir en Canarias... ...y de la lejanía que ello conlleva. Entonces, siempre hemos hecho un esfuerzo en tener disponible un stock... ...para que el cliente se lo pueda llevar en casa y además ahora con el 30% de descuento, pues en el mismo día. La campaña Segriza Days es protagonista desde el mes de mayo... ...pudiéndose llevar a su casa hoy todo lo que quiera y al mejor precio. Ambientes completamente renovados con las últimas novedades, productos distintivos... ...como los inodoros inteligentes, griferías que ahorran agua, muebles de gran capacidad de almacenaje... ...y en multitud de tonos de madera. Una variedad de estilos que hará que el cliente encuentre lo que busca para su hogar. Y en esa constante evolución, este año Segriza ha centralizado sus almacenes en un solo sitio... ...en el polígono industrial de Las Caletas, fácilmente accesible desde cualquier parte de la isla... ...y con toda su mercancía disponible para que el cliente la pueda retirar sobre la marcha. Además, este año, como novedad, abrimos nuestro almacén de Las Caletas... ...de 8 a 6 de la tarde diariamente, de manera ininterrumpida a mediodía... ...de tal manera que el profesional puede venir, facturar su material y llevárselo sobre la marcha. Segriza Lanzarote es una empresa canaria presente en la isla desde 1985... ...y que desde entonces tiene como objetivo principal ofrecer materiales de primera calidad... ...a sus clientes bajo un servicio de atención personalizado y cercano. Lanzarote medios prepara una nueva agenda de cara al fin de semana... ...con algunas de las actuaciones destacadas que tendrán lugar en los próximos días. El 24 Festival Internacional de Cine de Lanzarote se celebra del 16 al 25 de mayo... ...con una programación renovada en todas sus secciones... ...y con una gran variedad de contenidos y actividades paralelas para todos los públicos. El viernes 17 de mayo, a las 8 y media, en el Convento de Santo Domingo... ...se celebrará la actuación del Cantador Sinfónico... ...un concierto protagonizado por las voces masculinas más reconocidas de Canarias... ...Ciro Corujo, Manuel Estupiñán y Pedro Manuel Afonso. El viernes 17, dentro de la 30 edición de Arte Docente... ...Elíes Blas Cabrera Felipe acogerá a partir de las 6 y media... ...la representación teatral La Sin Sombrero... ...que será seguida a partir de las 8 de la actuación de la Coral de San Ginés. El Teatro El Salinero acoge el 18 de mayo a las 6 de la tarde... ...la obra de teatro El Último Tren... ...una trágica homedia familiar que fusiona circo, música y magia. El domingo 19 de mayo vuelve el beringueo de sonidos líquidos... ...con el colectivo Panamera. La cita es a la hora y media de mediodía en la bodega El Grifo. Esperamos que disfruten ustedes de un merecido descanso. ...y sabe que no va a volver. Informática Lanzarote. Todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras... ...purificadores de aire. Informática Lanzarote. Asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo, más. Este viernes 17 de mayo, cielos nublados con posibilidad de algún chubasco por la tarde. Las temperaturas se situarán en máximas de 25 grados y mínimas de 18. El viento soplará del norte, medio, con ráfagas máximas de 25 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente norte. Fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La Pleamar será a las 10.45 y a las 22.57 horas. La Bajamar será a las 4.29 y a las 16.41 horas. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa. En la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. A las 7 de la mañana del viernes 17 de mayo, atraca en Arrecife el crucero de lujo Queen Anne en su primer viaje. Varios operarios del Ayuntamiento de Arrecife tapearon en la jornada de ayer las ventanas de este inmueble que lleva mucho tiempo en mal estado. El portavoz del PSOE en Arrecife, Alfredo Mendoza, se pronuncia a favor de mejorar la imagen del paseo de crucerista en las voces de la mañana. El presidente del Gobierno de Canarias se pregunta por qué los ayuntamientos no aplican una moratoria en el alquiler vacacional si tienen capacidad para hacerlo. Radio Marca Lanzarote 104.5 FM estará presente en directo en los partidos de la playoff que jugarán la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Sur Yaisa este fin de semana. Traducido por Marie Arias